Bienvenidos a Dakalo, el día de hoy conoceremos 6 animales con aspectos bastante extraños y perturbadores Número 6, Tiburón Duende El Tiburón Duende es originario de las más profundas aguas de Tanzania en África Este animal tiene un aspecto pegajoso, bastante monstruoso e imponente Siendo capaz de detectar campos eléctricos en lugares con poca luz Posee prominentes dientes que parecen unos afilados herruchos Este animal posee unos colores bastante peculiares, rojo, rosa y hasta gris Este imponente tiburón también posee la increíble habilidad de retraer su hocico Una característica que lo diferencia de otros tiburones Y gracias a su poderosa mandíbula puede destrozar gigantescos trozos de carne Siendo letales desde su nacimiento Número 5, La Ratatopo La Ratatopo es un animal que posee un aspecto muy extraño Con un aspecto aterrador que te podría asustar si te lo encuentras a medianoche Aunque que tiene un aspecto perturbador El animal es un animal único, siendo el único mamífero de sangre fría Ya que al tener ausencia de pelo en casi todo su cuerpo Hace que este espectacular animal tenga que regular su temperatura corporal La Ratatopo es fascinante y puede sobrevivir sin oxígeno alrededor de 18 minutos Para que nos hagamos una idea de lo impresionante que es esto Un ser humano solo puede sobrevivir unos 60 segundos sin oxígeno Una característica que llama bastante la atención y lo hace tener un aspecto aún más aterrador Son los enormes dientes que posee Número 4, Murciélago de nariz de tubo Este animal de aspecto extraño y un poco aterrador Tiene una característica bastante peculiar que lo diferencia del resto de los murciélagos Y es que utiliza sus grandes ojos para lograr su alimentación, aparearse y moverse Estos murciélagos viven en la cálida papua en Nueva Guinea Al parecer, el murciélago de nariz de tubo posee su forma gracias a la alimentación que lleva Además de sus hábitos Número 3, Ajeaje Estos animales son originarios de la isla de Madagascar Costa ubicada al suroeste de África Es el único lugar del mundo en el que estos animales habitan Los Ajeajes tienen una coloración oscura o marrón Se pueden distinguir fácilmente gracias a su apariencia y peluda cola Además, poseen uñas bastante puntiagudas Las cuales les facilita pasearse por las ramas de los árboles Ya que es allí donde mantienen la mayor parte del tiempo Pues evitan bajar al suelo Los Ajeajes han sido víctimas de los pobladores Pues estos creen que traen consigo malos agüeros Lo que les lleva a que acaben con sus vidas Número 2, Rana Púrpura La rana púrpura fue descubierta recientemente, exactamente en el año 2003 al occidente de la India Mida alrededor de 7 centímetros, es de color púrpura, lo que la hace bastante llamativa Y, peculiar, posee unos ojos bastante pequeños, una nariz pequeña y un cuerpo bastante ancho La rana púrpura se encuentra en grave peligro de extinción por la pérdida de hábitat Pues donde habita hay grandes extensiones de café y jengibre Número 1, La cabra de Damasco La cabra de Damasco parece salida de una película de terror Pues posee nariz y orejas bastante grandes La cabra de Damasco parece salida de una película de terror Pues posee nariz y orejas bastante grandes Además, tiene un aspecto muy extraño, en su mayoría son de color negro Su peculiar aspecto la llevó a ser considerada la más hermosa del mundo En Arabia Saudita y Siria, de donde son originarias Estas cabras son muy apetecidas ya que dan muchos litros de leche y gracias a su carne Sin duda alguna, la cabra de Damasco es un animal que no te gustaría encontrarte en tu camino a medio de noche ¡Gracias!